Y ahora les vamos a mostrar una pulsera que nos avisa cuando se alteran los niveles de glucosa en la sangre. El brazalete es muy útil para controlar a niños diabéticos. Está conectado a un teléfono móvil que avisa a los padres cuando caen los niveles de azúcar. Este es el resultado de una investigación realizada por el Grupo de Neuroingeniería Biomédica de la Universidad Miguel Hernández. Investigadores del Grupo de Neuroingeniería Biomédica de la Universidad Miguel Hernández, junto a la empresa INSTEP Technologies for Helping People, han creado un brazalete que elega continuamente los niveles de glucosa en sangre. La pulsera, especialmente indicada para controlar a niños diabéticos, se llama Glucoángel. Conectada a una aplicación móvil, el dispositivo alerta a los padres cuando cae el nivel de azúcar. «Básicamente lo que hacemos es leer las cifras que detecta un sensor comercial, que es el sensor freestyle de Abbott, y transformamos eso en continuo, de manera que mandamos esa información en tiempo real a un teléfono móvil y podemos configurar unas alarmas. Cuando sube o cuando baja, te manda una señal al móvil y entonces ya tienes que hacer lo que consideres oportuno». Este dispositivo, que lleva apenas dos meses en el mercado, está teniendo muy buena acogida entre las familias de niños con diabetes, ya que les ayuda a vigilar los índices de glucosa, sobre todo por las noches. «Estamos contentos por lo que nos transmiten algunas de las personas que están utilizándolo, que nos han comentado que hasta hace poco no eran capaces de dormir toda la noche. Es un sistema de ayuda que permite tranquilizar más a las familias». Este dispositivo, creado en la Universidad Miguel Hernández, ayudará a controlar esta enfermedad que padecen casi 6 millones de personas en España. Los pacientes estarán continuamente monitorizados y la pulsera avisará cuando se produzca cualquier alteración en los niveles de glucosa.